En pocos días, el país en general, Formosa en particular, cumplimos más de un año de cuarentena. Pero para los formoseños, la cuarentena no fue como en la mayoría de las provincias argentinas. La cuarentena significó el principio del padecimiento de los formoseños. Aquí, a la pandemia, se la combatió con autoritarismo y represión estatal, con confinamiento, con centro de aislamiento. Por eso es que se decidió hacer en esta fecha muy particular para la historia argentina, en la que se conmemoran cinco años de aquel golpe de Estado que destruyó el país económica, social, política y moralmente. Tal vez algunos se pregunten, ¿y qué tiene que ver? Porque en la dictadura se cometieron crímenes de desahumanidad. Y los que somos parte de esta construcción y de esta convocatoria, muy bien asesorados por el equipo de abogados, sostenemos que en Formosa se han cometido crímenes de desahumanidad. Los confinamientos, el maltrato, la represión, fueron cotidianas en nuestra vida desde hace un año. Y por supuesto, algunos y algunas las sufrieron de un cambio propio. Entonces, por lo tanto, en una fecha como esta, nos parecía importantísimo dejar sentado una presentación que tal vez marque un punto de infección en la vida institucional de nuestra provincia. Mucho se padeció, mucho se sufrió, pero el pueblo empezó a salir de su modorra y salió a la calle. Tenemos que recordar que el primer revés que sufrió la autocracia cintista fue a partir del fallo coherente y corajudo del juez surrogante Fernando Carabujá. Desde ahí hasta la fecha el gobierno viene recibiendo uno de los otros reveses judiciales. Sin embargo, no cesa en su práctica autoritaria. Casi en forma bombista sigue y sigue con su política de represión porque tal vez no tiene otra forma de combatir la pandemia porque no ha hecho las inversiones sociales en salud como debería haberlo hecho desde hace bastante tiempo. Agradecemos el acompañamiento de las organizaciones y partidos políticos presentes, del movimiento de integración y desarrollo, de la unión cívica radical, del PRO, de organizaciones representantes como de la red de CO, de cooperativas presentes y por supuesto y por supuesto de todos aquellos dirigentes políticos, sociales y gente de buena voluntad que se quiere sumar a este camino emprendido. Le doy los buenos días, les agradezco y le dejo en manos de la doctora Julieta González que hará las presentaciones protocolales correspondientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias profesor Lucas Niño, buenos días a todos, un gusto encontrarnos hoy acá en este día tan conmemorativo para la historia argentina. En el día de hoy hemos aunado el esfuerzo entre distintos grupos de abogados que de distintas maneras han trabajado se han comprometido con lo que ocurría en la realidad formoseña a partir de la pandemia y de las medidas sanitarias que se dictaron en el marco de la pandemia y que a partir de ahí se han violado de manera sistemática diversos derechos en especial derechos humanos que tienen que ver con la libertad de los formoseños ya sea en los casos de los varados en los encierros compulsivos en el centro de aislamiento en el caso de don el edema que fue uno uno de los muertos ¿no? por estas medidas sanitarias que el intento cruzar el río terminó muerto también también Azulita Gómez que perdió su hijo del producto de los tres también en un centro de aislamiento cuando tenía más de dos sopados negativos distintos casos que hasta acá construyen testimonios de distintas generaciones los derechos humanos y que nosotros los abogados que hay que ahorrar esta mesa y otros que bueno que no están nos comprometemos a conformar una mesa provincial una mesa de trabajo por la libertad y por los derechos humanos y así en conjunto trabajar para construir una denuncia contra los responsables políticos eeeh correspondientes quienes incorporan nuestra mesa en este momento son la doctora Cristina Mirage la doctora Emilia Maciel el doctor Cacobí Juan Sebastián Montoya también el doctor Manuel Ciesel el doctor Enrique Cáceres abogados que estamos de algún modo dando la cara a esta mesa de trabajo que se va a conformar y que en los próximos días vamos a interponer una denuncia penal en distintos casos que cada uno va a narrar lo que considere importante lo que tuvo intervención que para nosotros hasta acá constituiría y vamos a trabajar para recibir la denuncia de los testimonios de distintas víctimas que constituiría dentro de esa humanidad así que sin ánimo vamos a utilizar el motivo voy a pasar la palabra al rito de los pueblos para que también pueda permitir una opinión muy buenos días agradezco la invitación que me ha cruzado para participar de esta reunión y parte de prensa por parte de aquellas personas que hemos intervenido de alguna u otra manera en hacer valer los derechos de los foros serios antes que nada es bueno recordar que el 24 de marzo de 1976 se daba inicio a una vulneración sistemática de los derechos humanos y a partir de ahí se fueron generando hechos tanto civiles como militares vulnerando y atacando lisa y llanamente los derechos de las personas en el territorio nacional así vemos que por pequeños actos se comenzaba a someter a una sociedad como la sociedad argentina esas personas que salían de alguna u otra manera a patear contra estos abusos conformaron la saciedad permanente sobre los derechos humanos a los cuales las personas que hoy gobiernan esta provincia y sus representantes no las integraban hacían una mirada de costado y perdían la cabeza mientras Raúl Aliboncín salía a presentar recursos de avescorpus otros abogados que dicen actas de derechos humanos estaban ejecutando propiedades de las personas que pedían para pagar honorarios para que sus hijos puedan volver a casa entonces cuando hay tanta hipocresía cuando quieren marcarnos un rumbo diciendo y siendo alterados de los derechos humanos cuando son los principales protagonistas de una nación de derechos humanos aquí estaremos y seguiremos con esos principios que son valores y como en que le habla adquirió de una unidad de partidarias como es la mención y la realidad y que decidió los ejemplos de Raúl Alfonso por eso acá formó el mes de abril el 21 de abril exactamente del 2020 cuando el gobierno como provincial y ante la incertidumbre que teníamos los ciudadanos comenzaba a restringir derechos a limitar las libertades a cercenar de alguna manera el libre tránsito de las personas y dada la circunstancia que se presentaba como uno era cauteroso y esperaba a ver cómo se venía desarrollando todo esto y cuál era el enfoque y el objetivo que teníamos como ciudadanía y como gobierno responsable de adaptar el servicio público en la provincia era comprensible esperar un tiempo y entender que la provincia quizás no estaba preparada para soportar una epidemia como la que veníamos presentando en todo el mundo pero a través del tiempo viendo la falencia de nuestro sistema sanitario no encontraron mejor camino que el de encerrar a toda la población y prohibir los ingresos de las personas en la victoria y crean estos centros de aislamiento obligatorio que son realmente humanas detención de personas con merores condiciones que las que tiene una unidad carcelaria porque la unidad carcelaria se tiene más derechos de lo que tienen los propios aislados en estos centros entonces hacíamos una presentación porque en forma intespectiva aquellas personas que ingresaron a la provincia fueron asignadas en la escuela decadente de la provincia de la policía de la provincia de Formosa bajo la custodia de los miembros policiales y sin orden de una autoridad competente esto configura una forma ilegal de restricción de la libertad es decir es un encarcelamiento desde cualquier punto de vista y nosotros tuvimos que acudir a la justicia para que esto de alguna manera se vuelva a la normalidad indudablemente que la justicia también con los temores propios que tenía toda la comunidad entendió que no era un ordenador preventivo sino que debía configurar un ordenador correctivo donde avalaban de alguna manera estos centros de aislamiento pero le ponían condiciones básicas para que las personas que eran asignadas en esos lugares tengan determinados derechos de la privacidad de la dignidad de la solidaridad porque realmente el gobierno contrario a lo que predicaba traía personas de distintos puntos del país algunos con circulación pirámide y otros que no y los unían todos juntos en habitaciones con ocho camas gente que eran totalmente desconocidas de percibir con dos manos dentro de esa habitación uno para hacer las necesidades y otro para lucharse a partir de ahí se comenzó a generar ya un conflicto un conflicto de intereses el interés del Estado con estas medidas restrictivas y autoritarias y por el otro lado el interés de la sociedad en su conjunto el 11 de julio la provincia decide cerrar definitivamente los límites provinciales para el ingreso y ingreso de personas esto significó que los encarcelaban a todos los farmacéuticos entonces tengan o no tengan permiso de ingreso caducable esos permisos pero no para ellos para ellos no caducó nada porque le generó un planteo del señor Jorge de Edema un marino mercante que con permiso venía a ingresar nuevamente a su residencia porque Orión de Formosa vive su familia y él solamente se va cuando se tiene que embarcar esta persona venía con permiso con la autorización de ingresos en la fecha en el día estipulado por el gobierno de la provincia de Formosa y le dijeron que caducó tuvo que padecer 27 milas al costado de la puta con toda la incremencia del tiempo con todo lo que hemos visto en los medios nacionales esa situación que a la post venían colectivos que ellos habían autorizado en ese que lo había parado algún punteo político de la línea oficialista eso sí ingresa y entre ellos colectivos ingresa una médica que fue contratada por el Estado Provincial portadora de libros donde la mezclaron con 44 pasajeros más llevándola a los centros de reglamento a todas esas personas que compartieron la unidad del colectivo con esta medida mezclando con las personas que estaban guardando aislamiento obligatorio y se covertió en un centro de contagio como fue Juan Pablo II en primera medida y después fue la escuela de carente esto indudablemente contra lo que predicaban diariamente los actores políticos del mediodía configuraba centros de contagio y nada tenía que ver con la protección de la salud de la sociedad a raíz de eso comenzamos a presentar un ciclista de acuerdo para el ingreso de personas referente a los lugares de reglamento y entre medio presentamos un amparo de incidencia colectiva ese amparo de incidencia colectiva que fue presentado en el mes de junio me rechaza el juez federal de Formosa pero me da la posibilidad de expresarlo directamente a la Corte Suprema de Justicia para que creo que en una estrategia bastante prodebre por parte del juez para que esto realmente sea resuelto por el máximo órgano de justicia de la nación y que no estemos entre apelaciones o inestimilientes y que le ponga un manto de claridad a la situación que vivía vivía cada uno de los barados a los que estaba en la ruta otros en otra provincia sin tener la posibilidad de alimentación de seguridad porque los recursos que se contaban se iban se iban acabando a través del tiempo fíjense fíjense que hasta el día de la fecha no tenemos la apertura del transporte interurban a pasajeros para que muchos comunanos puedan seguir realizando sus tratamientos de salud los estudiantes puedan retornar a la facultad o devolverse de otro punto del país a Formosa con la exigencia y dudalmente de hacerse los PCR lo que significa también un costo mayor para cualquier todo esto va a poder ser la infinidad de la escorvo que tuvimos que presentar indudablemente a través del tiempo voy a estar representando a José Luis Faidón que fue víctima de una terrible golpiza en la alcaldía de varones por estar jugando al fútbol en un terreno privado de su hermano apresado de forma ilegal por la policía trasladado a la provincia de Formosa a la ciudad de Formosa a guardar régimen carcelario que previamente porque lo conocían en el pueblo como boxeador le pegaron una golpiza entre 5 o 6 personas técnicos de la habilidad periaterncial por parte de las fuerzas policiales esto ya nos marcaba a nosotros cual era el espíritu y la impunidad con la que se iban a manejar estas personas que no son otra cosa que la fuerza ejecutora del pensamiento del gobierno de la policía de Formosa también tengo un caso como el de Silica Gómez una joven madre que fue a la estrada que fue salida arrancada a su hogar junto a su marido ciudadano extranjero no está ni siquiera nacionalizado por lo cual también debería el gobierno nacional tener competencia en estas cuestiones a través de los tratados de Viena nunca se le informó al consulado paraguayo que estaba guardando el ambiente que estaba restringido de libertad de ciudadanos paraguayos lo que incurre el gobierno nacional que no le da falta a los tratados firmados esta persona está delante de la viento tuvo convención con pérdicas en su hogar a su pueblo a raíz de consecuencias de la barbaridad que venía de miedo se encontraba en una pieza de 4x4 en la suma de 23 hijos porque las pruebas que nosotros abordamos fotográficamente ni no tenían los requisitos de sanidad esas vacunaciones y menos de seguridad de salud tenían una ventana de un metro por un metro con virus para ver el techo de la casa vecina tuvieron desde el 19 de diciembre detenidos por la 50 por el supuesto contacto entre hechos con un visito 5 hisopados tuvo esta mujer y sus hijos con resultado de el marido día previo a dar el alta le informaba que fue positivo de un análisis que nunca jamás se lo ha sido y que ha sido periodo reiterado por oportunidades para comprobar si efectivamente fue un error o contaba con el virus por lo cual será periodo y será exas serológico para ver si en algún momento fue mortado el virus fue trasladado al mayor de los centros de aislamiento programado por el peor como fue el cincuentenario sin comunicación con los familiares y donde se nos mezcló con aquellas personas que estaban esperando los resultados que estaban haciendo todos los análisis lo cierto es que durante el trajinal de este aislamiento esta persona la mujer tuvo que ser internada para hacer una delegación por el embarazo que lo perdían sin recibir una asistencia médica y psicológica necesaria para soportar 22 días de aislamiento como tuvo ella y más de 30 días como tuvo la verdad entendemos que exigen en este proceder por parte del Estado Provincial diferentes acciones que pueden contribuir a delitos de lesa humanidad y en eso vamos a trabajar y también volviendo a reiterar la invitación de forma de discusión de esta mesa para la recepción de las denuncias que se pueden hacer y poner un miranito de arena para las consecuencias que pueden traer estas denuncias que se pueden llegar a realizar muchas gracias bueno hay mucho para decir buenos días a todos primero celebro poder encontrarnos en esta fecha tan especial para todos los argentinos y de esta forma hacer una reflexión para adelante de todo lo que tiene que venir de todo lo que ha pasado y de todo lo que tenemos que mejorar como sociedad para que se garantice el cumplimiento de los derechos de los humanos en esta provincia voy a intentar ser breve hay mucho para decir hay muchos casos particulares de los cuales hablar pero me voy a tener en uno que me parece que es ejemplificador como para materializar o patentar cómo se vieron las violaciones de derechos humanos y la responsabilidad que ha tenido el Estado provincial en estos y este es un caso de Luis Dávalos un caso muy conocido en toda la provincia y a nivel nacional que se trata de un joven que estaba circulando por la ciudad de Melinda y sin ningún previo aviso ni nada fue brutalmente golpeado esposado fue trasladado a un leto fue trasladado a un lugar que no reunía ninguna de las condiciones sanitarias ni de las condiciones que debe reunir cualquier unidad penitenciaria que priva a una persona de su libertad esta persona estuvo incomunicada sin que sus familiares sepan durante tres días durante tres días ni sus familiares ni la sociedad ni el periodismo ni nosotros los abogados teníamos un conocimiento en el lugar donde esta persona estaba posterior a esto cuando esta persona cuando se pudo tener conocimiento de esta persona de donde estaba detenida un abogado ha presentado una escarcelación que fue presentada ante el poder judicial que en ese entonces tenía la potestad de velar por la cuestión de su causa ¿no? el poder judicial le ha otorgado la escarcelación y fíjense lo que se dio ahora una persona que estaba escarcelada a disposición del poder judicial que es quien tiene que velar por las detenciones o no de las personas fue escarcelada por el poder judicial y aún así esta persona fue privada ilegalmente de su libertad por el poder ejecutivo de la provincia son conceptos la verdad que muy fuertes muy fuertes porque nos remontan a la etapa más oscura de nuestra historia argentina pero bueno me parece que es que ejemplifica bien como se dieron las violaciones de derechos humanos acá en la provincia una persona como decía de pasar hasta la disposición y liberado por el poder judicial estuvo detenido ilegalmente en un centro contra su voluntad y custodiado por la policía en uno de estos centros que no hace falta hablar más ya se ha explicado cómo funciona a disposición del poder ejecutivo fíjense fíjense cómo cómo esto materializa lo que estamos lo que estudiamos en la historia y lo que ha pasado una persona que está privada de su libertad por el poder ejecutivo es algo muy fuerte y bueno en definitiva esta persona que estuvo privada y realmente de su libertad por el poder ejecutivo estuvo guardada más de 14 días para que de esta forma se pueda esconder la brutal golpiza las vencaciones y las torturas que ha recibido en este gueto en donde estuvo privada su libertad así que me parece que bueno esto hay que ejemplificar para que la sociedad en general entienda por eso me detuve en este caso particular hay doscientos casos que podríamos mencionar pero tendríamos que estar dos días de estero para contar todos los casos particulares así que en definitiva asumir acá ante todos de parte del equipo jurídico bueno que yo soy un integrante de él y con la doctora Viral y con la doctora Maciel y con tantos otros abogados que como lo decía el doctor Carlos Rodríguez y Julieta hemos trabajado incansablemente para que no se vulguen los derechos humanos de los formoseños afirmar el compromiso de seguir recetando denuncias de seguir haciendo presentaciones tales como la que hemos obtenido digamos una respuesta favorable a la justicia respecto de las personas que desean ingresar al territorio de la provincia sin priorizar el confinamiento y de las personas que actualmente estaban y algunas siguen aisladas en estos centros de estriamiento entonces simplemente afirmar el compromiso de seguir trabajando de seguir haciendo las denuncias pertinentes para todas las violaciones de derechos humanos y seguir trabajando para emplear libertades tales como la de los comerciantes como la de los docentes como la de los padres que quieren que sus hijos vuelvan a las escuelas y como la de la actividad cultural que está en emergencia y digo un simple colectivo de personas que actualmente siguen teniendo vulnerados sus derechos así que afianzar el compromiso de seguir esta lucha por la justicia y por la verdad bien buen día a todos en primer lugar agradecer a los organizadores de esta actividad de esta mesa agradecer la presencia de todos los que se han tomado a un punto para para estar presentes aquí hoy en este día tan especial en este 24 de marzo es un día que está destinado a conmemorar y a reflexionar acerca de los momentos más oscuros de nuestra historia final pero también nos interpega a reflexionar acerca de nuestra democracia y de nuestra república porque de existir instituciones fuertes no se darían los atropellos y las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en la última dictadura y que continúan con distintos matices concurriendo a los momentos pero que es paradoja hablar de república y de democracia informosa en una provincia que utiliza a la república y a la democracia como una fachada detrás de la cual se esconde un régimen autoritario cuyo único objetivo es la propiedad del poder y se vale de una serie de herramientas se vale del miedo se vale de gobernantes ricos y pueblo pobre se vale de la cooptación de las instituciones al único efecto de la preferida del poder y vemos que en esta pandemia esta pandemia por ahí ha venido a mostrar la peor cara de este régimen autoritario porque lo que se intentaba disimular anteriormente en estos tiempos no se disimula y hemos observado diversas relaciones a derechos humanos en estos últimos tiempos hemos observado represión hemos observado balas de goma muchos de los aquí presentes han sentido en carne propia hemos visto galas y bosque hemos observado madres en el oeste por consejos que se tienen que esconder en los montes para evitar que se separen de sus hijos a tener a nacer hemos observado enormes limitaciones a la libertad de la toria nosotros con el equipo de abogados que estamos trabajando en la liberación del puente por ejemplo en el Colorado y bueno ahora con este nuevo sistema de ingresos se ha logrado después de tanta lucha que la gente o sea que las personas puedan ingresar sin mayores requisitos más que los protocolos específicos y el nuevo protocolo de ingresos pero todo esto todos estos locos que se vienen dando son consecuencias de la lucha de un pueblo que está perdiendo el miedo y eso también nos viene a mostrar y nos viene a revelar que esta pandemia con todas las restricciones que implicó que sigue implicando ha hecho que gran parte del pueblo formoseño empiece a perder el miedo producto de tantas restricciones de la bendición y la persecución el pueblo empezó a perder el miedo y eso lo veo con buenos ojos porque en este régimen si no se empieza a perder el miedo las cosas no van a cambiar y de eso debemos ser conscientes los logros que se vienen dando contra recuperación de libertad y derechos tienen que ver con la lucha de un pueblo que empezó a perder el miedo y salió a las calles y hace más de 15 días viene en marcha en marcha de manera consecutiva pero no lo hacen porque quieren no lo hacen porque les gusta marchar sino que lo hacen porque no les queda otra no lo hacen porque necesitan que se respeten sus derechos eso debemos entender también es producto de un trabajo que se viene realizando desde la cuestión jurídica porque el pueblo también entendió que es necesario apoyar a la justicia y dar la lucha en el ámbito policial en ese sentido quiero valorar la importancia de una justicia independiente de una justicia que se puede a defender los derechos de los ciudadanos de una justicia que no esté contada muchos de los logros que se han obtenido tienen que ver con planteos judiciales con una justicia que valoró los derechos de la persona en ese sentido quiero dejar en claro que todo esto nos ha marcado un camino que toda esta pandemia que toda esta obligación a derechos que todos estos logros que de a poco se vienen alcanzando nos ha marcado el camino de que la lucha es lo único que nos va a permitir alcanzar nuestros derechos y recuperar nuestras libertades sobre todo ello debemos reflexionar en un día como hoy por eso agradezco la invitación y me sumo al compromiso de continuar en la recepción de denuncias y de hacer un trabajo con respecto a todos los planteos judiciales que haya que hacer como consecuencia de esto que está ocurriendo en nuestra provincia y quiero finalizar diciendo y reafirmando el compromiso y pidiendo a todos los presentes el compromiso de que continuemos con esta lucha y de que peleemos por una provincia con instituciones fuertes con una república que se respete que peleemos por una provincia productiva que se desarrolle con igualdad o oportunidades y donde nunca más tengamos que sufrir las afrentas a los derechos humanos que venimos sufriendo en estos últimos tiempos muchas gracias buenos días yo soy Enrique Cáceres abogado integrante del ProFarmosa quiero hacer el cuento en mi relato atento a que ya los tres colegas anteriores se han manifestado respecto a los centros de detención a los varados y a las protestas que se suscitaron en el área de México en el área de México atento a todo esto debo manifestar y comunicar bueno algo que ustedes ya saben que todavía los colegas no se han referido el tema de la separación de los bebés de las madres esta separación de los bebés se han dado en este formoseño específicamente con relación a nuestros hermanos y hermanos originarios nuestro partido fue el primero que comenzó a denunciar esta separación entre los bebés con respecto a sus madres dicho bebés que eran enviados a la ciudad de Rosa mediante la policía ni siquiera eran enviados mediante el personal de salud bueno nosotros lo que hemos hecho en esos casos fue denunciar y mediante amenazas tanto a las madres como a los padres de dicho bebés estas personas posteriormente se retractaron de sus denuncias es más han manifestado que ciertas personas o la oposición le han entregado dinero para que realicen dichas denuncias bueno esto demuestra las amenazas que han sufrido estas personas por parte de la policía y hoy los detenidos los funcionarios administrativos competentes no me quiero dejar no me quiero olvidar de bueno de todo lo que pasó en el negro y los subsiguientes en días en cuanto obviamente tanto hombres y mujeres somos sujetos de derechos pero no me quiero olvidar de las mujeres que estuvieron ese día y fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales el mejor ejemplo de todos estos bueno es la foto que ustedes ya conocen con una señora una señora o señorita con una bala de bomba de alimento que hipotéticamente esa bala estuvo a 5 centímetros del ojo de esa señora nosotros no vemos en las imágenes pero está esa señora estuvo a 5 centímetros de perder un ojo bueno esto es todo lo que quiero decir porque bueno tengo una cosa para manifestar pero somos varias colegas y ya los componentes anteriores vuelvo a repetir se han encarnado con respecto a los centros de detención no son centros de ordenamiento son centros de detención con respecto a los ganados de las frutas y con respecto a la violencia muchas gracias por la atención buenos días quien les habla es Emilia Maciel trabajo con el equipo jurídico de la unión cívica radical más allá de coincidir con los colegas que me presidieron en la palabra me gustaría referirme a un caso puntual en especial el día de hoy que es la persecución política la persecución policial que estamos viviendo los abogados que decidimos hiciera acciones legales contra el gobierno el caso puntual que hoy realmente me dejó emocionalmente instable es el concejal de las nomitas dio positivo a COVID en el día de fecha el intendente salió a decir que era el responsable de un grupo minoritario que no nos importa la salud del pueblo que era el responsable de llevar el virus a las nomitas Radio Nacional desde el día de ayer Radio Nacional las nomitas sistemáticamente ya aparece una muletilla pero no lo es decidió estigmatizarlo informarle a la ciudadanía pedirle a los vecinos que informen que avisen quién son los contactos estrechos del concejal calificando que los contactos estrechos a todo aquel que haya pasado por la vereda y lo haya saludado no hay justamente estuve en contacto con dos chicos me dice hay uno que no tuvo contacto con el intendente y ahora tiene la policía acostada a su casa esperando una orden judicial de allanamiento porque aparentemente lo quieren trasladar a un centro de romitas creo que las diferentes carteles que hay en la ciudad nos han nos están haciendo responsable a todos los abogados al ex juez su probante y en ese momento también el doctor Lee y otros colegas de ingresar el virus a Formosa así que me parecía importante hacer también esto que también tiene una similitud muy importante con lo que fue la dictadura militar la persecución que vivieron los abogados los políticos los legisladores o todo aquel que era opositor al gobierno o que pensaba diferente o que simplemente leía un libro que no no habilitaba el gobierno de facto así que más que nada me referirme a eso y me gustaría poder lo voy a hacer voy a trabajar en esa tesitura porque realmente que un intendente salga a estigmatizar de la manera que lo hizo hoy con el intendente de las nomitas cuando Lobita ya tuvo un caso positivo a COVID consideran que es el primer y único caso de Lobita que está propagando el virus creo que el concejal Amarisa también se expidió sobre el tema me parece muy importante que nosotros salgamos y y banquemos esta postura de por qué estamos haciendo por qué hacemos este trabajo porque realmente es gente que conoce y cree realmente en este discurso relato que implementó la provincia más allá de todos los casos que mencionaron mis colegas también remarcar que el sector más vulnerable de la población es el que vivió los peores atropellos de la provincia ejemplo la comunidad originaria la gente humilde y menos así que celebro que estemos acá todos juntos un día más de esta democracia ganada hace 45 años nada más muchas gracias a la familia gracias a la la profesora y a la profesora me presento soy Agustina Vilari soy medicante de la Unión Seica Radical gracias por la convocatoria para ir cerrando y finalizando yo la verdad que estoy muy contenta por el trabajo que vivimos desarrollando mi equipo es chiquito pero los otros colegas que también han estado impulsando medidas creo que se logró mucho si se han logrado primero el ingreso después la flexibilización de los aislamientos allá en enero cuando comenzó toda la locura del secuentenario iniciamos una acción colectiva para que se cierre ese estadio donde se aislaba compulsivamente a menores adultos bueno se ha logrado la flexibilización falta mucho todavía por hacer bueno también el nuevo fallo de la cámara con el bloqueo de Clorinda que la verdad ya tuvimos la gran noticia de que el consejo integral de emergencia acató el fallo nosotros habíamos solicitado la intervención de las fuerzas federales bueno ante esa situación la provincia no tuvo otra opción que acatar el fallo de la justicia federal y modificar el protocolo de egreso de la ciudad de la población de Clorinda que hace doscientos tres días venían con todos sus derechos amasallados vulnerados con un régimen de egreso totalmente discriminatorio si la gente que quería salir de Clorinda tenía que hacer una hoja de ruta informar dónde iba tenía 12 horas para hacer el trámite y debía regresar bajo persiguimiento de que había entrado 14 días en cualquier otra localidad de la provincia y también se le ponía una jaja al automóvil en el que viajaba diciendo que venían de Clorinda como supuesen que era no sé lo peor de la historia de la provincia bueno por suerte a hacer eso también se terminó logramos un egreso unificado para todas las localidades de la provincia Clorinda dejó de ser la la localidad contagiosa para que integrase a toda la provincia de Formosa así que bueno eso lo quería transmitir por ahí no se dio a conocer porque justamente más allá de ese nuevo protocolo el intendente Celauro decidió que la localidad de Clorinda ingrese nuevamente a fase 1 con lo que significó en la noche de ayer las protestas de toda la ciudadanía contra desacenidas bueno por supuesto también el tema del fin de los aislamientos preventivos en 14 días la verdad que yo estoy muy contenta ese doble lo veníamos planteando hace muchísimo tiempo lo habíamos presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno por fin y por suerte la provincia razonó y ante una eventual intromisión de las fuerzas federales porque en el Brasil lo habíamos solicitado y con una cámara federal de casación que venía avalando todo y cada uno de nuestros fallos y ante esa situación de poco margen bueno y ante la desobediencia de una medida judicial y la subdevación a un régimen democrático la provincia entró en razón y bueno efectuó un nuevo protocolo de ingreso que si bien hay muchas cosas que no están claras yo lo celebro y la verdad que estoy muy muy contenta de que todo ese logro lo hayamos podido a nosotros un grupo chico de abogados porque la verdad que somos cuatro o cinco abogados contra todo un aparato estatal de cien abogados por ahí se hace muy difícil tener que estar mirando todo el tiempo las presentaciones y obviamente que la fiscalía del estado se dedica a apelar y a impunar y a presentar recursos todo el tiempo con el único objetivo de lograr una dilación judicial pero bueno nosotros estamos muy plantados y muy contentos de todo esto y por supuesto también voy a agradecer a todas las personas que se han animado y nos han llamado por teléfono para pedirnos que nosotros lo representemos porque si esas personas que han puesto su nombre su apellido y su DNI en cada uno de los aviaportos que hemos presentado nada de esto pudiese haber sido posible así que felicitaciones a todas las personas y también a todos los comerciantes de la provincia de la ciudad de La Hermosa no solamente del rubro gastronómico sino también a los gimnasios y a los jardines de infantes que nos han llamado y solicitado nuestra representación judicial para que llevemos adelante una acción que a faro colectivo la verdad que a mí como abogada me enorgullece porque confía en este equipo jurídico y eso es muchísimo y nosotros nos damos muchísima responsabilidad para seguir adelante con todo este trabajo que lo vamos a hacer a mayor responsabilidad con todo el coraje porque si algo pretende todo esto es que permite el miedo absolutamente a todos así que bueno muchas gracias por estar y bueno van a contar con nosotros para seguir llevando adelante cada uno de los planteos que requieran una solución judicial y que todas las denuncias que vamos a recibir los testimonios lo vamos a trabajar en conjunto para hacer una presentación y una denuncia ante los organismos internacionales creo que nosotras no somos las víctimas somos más bien los que nos vamos a comprometer a llevar adelante el trabajo de una forma comprometida y valiente ¿no? y un poco también creo que dar la cara a eso nos y dar la cara acá nos pone en frente ¿no? de esta lucha que sigue que pese a que algunas restricciones ya se han han cesado la lucha por todo lo que los derechos que se le dan hasta acá es una lucha que hay que seguir emprendiendo no solamente por los deslados por los balados sino también por las comunidades a origen por las mujeres que están en el oeste formoseño y que están escondidas por un reino por la política sanitaria que las excluye las condena las tortura y son también digamos derechos digamos y son testimonios que también los vamos a recabar durante el día de ayer estuvimos trabajando con Félix Fía también un referente un luchador de las comunidades de los aborígenes que también va a firmar este comunicado invitamos también a las organizaciones instituciones a los colectivos de derechos humanos que quieran firmar la denuncia que le vamos a poner a disposición de todos porque también es una demostración de fuerza de los intereses para que esto tenga una mayor propunencia muchas gracias a todos y les voy a dejar un espacio para las preguntas buenos días en mi condición de abogado marido de la sala creo que estoy acá de abogado de los matriculados en 1975 sino aportar una reflexión al equipo jurídico que nos está brindando un informe que obviamente todos conocemos por la valiente actitud que han tenido en todo este año tal vez el año más difícil que ha tenido la provincia de Formosa en toda su historia este año ha sido mucho peor que la educación de los 183 dado que estamos invitados a pensar como abogados el aporte que propongo que encaremos también es algo que está descansando como abogados si nosotros hoy hemos llegado a la conclusión de que vivimos en una dictadura ello se debe a que algo hemos hecho mal y creo que lo que hemos hecho mal es tolerar una cláusula inconstitucional en la constitución provincial que era la reelección indefinida obviamente todo lo que hemos visto desde hace mucho que esa cláusula es inconstitucional ahora lo que tal vez debamos registrar o como menos analizar es si no estamos en el momento más propicio para conseguir no la declaración de constitucionalidad de una manera directa sino hacer un planteo usando por supuesto la competencia originaria de la corte del 117 de la constitución nacional y en función de que nuestra constitución infringe el artículo 5 el artículo 123 y el artículo 128 de la constitución nacional ¿por qué? por la sencilla razón de que si el gobernador es el agente natural del gobierno nacional su sistema de elección tiene que ser republicano el sistema de una elección de una reelección indefinida que lleva siete mandatos y que obviamente nada hace pensar que no tenemos en bílpera del octavo mandato del acuerdo del gobernador no demuestra que eso no puede ser nunca republicano sobre esa base se ha comentado y obviamente con la con la picardía de instalar políticamente esta demanda antes de plantearla que sería que lo ideal sería que esta demanda sería como procuradora procuradora general casado en el momento con la provincia de Formosa demanda de constitucionalidad en competencia viginaria ¿por qué? sabemos que no vamos a llegar a seguir una sentencia pero hoy se puede conseguir una cautelar innovativa como la de Casio de Arrona que para mí fue un importantísimo avance desde el punto de vista constitucional porque una cautelar innovativa que declarara que mientras dure el juicio no podrá haber elección indefinida produciría en este momento el síndrome del pato rengo ese síndrome del pato rengo que a la corte le sería muy fácil darlo hoy porque obviamente gracias al trabajo de todos ustedes y también a la a la persistencia en el horario injusto y arbitrario de la parte del gobernador de Infran hoy está instalada en el orden nacional con la ayuda de todo el periodismo está instalada en el orden nacional y también con la ayuda del periodismo local que fue el que hizo junta en todo esto y a que también quiero destacar con la favor de la ricada que han hecho ustedes es el momento de llamar la atención y que nos sigan las luces y los valores en el momento de presentar esta demanda y de pedir la cautelar yo creo que nunca hemos tenido un momento más factible para obtener esa cautelar por supuesto que tiene que haber un trabajo de constitucionalistas creo que podemos tener llegada en algún momento me dijeron en la vela hay que buscar una firma en el orden nacional que tenga relevancia pienso que ha sido siendo lo más práctico tal vez no tal vez sea un montón de firmas de firmas de todos nosotros anónimos planteando algo que nos pueda parecer tan natural como la obtención de esta cautelar y jugarnos a la cautelar no a la de fondo la de fondo por supuesto que vendrá por añadidura el día de mañana pero hoy estamos para obtener la cautelar innovativa de prohibición renovar mandatos para IFRAM que eso generaría un síndrome de espacotrengo que puede ayudar a que la muralla de Jericota caiga mucho más rápido de lo que pensamos o sea simplemente les dejo eso como reflexión y no lo hago de un modo reservado porque creo que hay que instalar la idea los tambores también tienen que salir a la calle a decir que se tiene que terminar la lección indefinida porque nuestra constitución provincial es inconstitucional desde el punto de vista de su dependencia como formato republicano que no tiene cuando tenemos un republicanismo aparente en la provincia es decir te dedico esta reflexión ustedes son los abogados jóvenes síganla así que es importante gracias como lo que dice de y agregaría también que tenemos que hacer una lucha importante por la ley de lemas es un problema que lo tenemos los formoseños también que acompañan la reacción indefinida y creo que la ley de lemas también ayuda a la perpetuación en el poder del gindo y bueno también a tener una cámara de dictado con los dos tercios así que mi compromiso es por el fin de la reacción indefinida y por el fin de la ley de lemas que tanto daño nos ha hecho a formose una aclaratoria para yo me recibí y me matriculé en el 72 fue coincido plenamente con lo que dice el doctor Evas sé que hay colegas profesionales trabajando con el doctor Sansay el orden que aquí se ha aplicado de contorización para nombrarlo pero sí se está trabajando sobre el problema de la inconstitucionalidad no sólo de la reelección indefinida sino coincido con la doctora Vilaya con la inconstitucionalidad de la ley de lemas cuyo fundamento es el siguiente no puede ser que en la categoría ejecutiva de la provincia pueda presentarse un solo candidato por categoría es decir la categoría del poder ejecutivo y para los municipios puede presentarse por cada tema la cantidad de candidatos a intendentes que se desee lo mismo sucede con la categoría legislativa que en el orden provincial se necesita un piso y para la categoría municipal es a simple mayoría o se aplica al sistema dono eso pondría el principio de igualdad ante la ley básicamente es así y así me lo explicó el doctor Sarsay personal por último de todo lo aquí expresado más allá de felicitar hasta el cansancio del trabajo increíble que hicieron sobre todo por sus condiciones de jóvenes profesionales de derecho quiero recordarles humildemente ustedes han entendido más que abogados en periodistas una cuestión que eliminaba aquí se violó todas las detenciones que se hicieron fueron contra la ley fueron detenciones ilegales porque se violó la ley de la relación entre el paciente y el profesional médico porque bien lo explicaba el doctor Montoya hay un residente un detenido ciudadano paraguayo que nunca se le dio el resultado de su diagnóstico la ley nacional establece que es fundamental entregarle por escrito el diagnóstico al paciente y también a reclón seguido establece el derecho el derecho del paciente a tener una doble consideración o un doble estudio para ratificar si el diagnóstico que se le dio es verdadero o no obedece una falla humana que es el caso que explicó el doctor Montoya por ende si se hace un trabajo a nivel de denuncia a un organismo internacional se tiene en mi modesto entender que está perfectamente plasmado que todas esas detenciones han sido ilegales por eso fueron sistemáticas y por eso no solo se vulneraron los derechos humanos sino se cometieron delitos de lesa humanidad muchas gracias voy a contar algunos puntos de vista personal y particulares con respecto a los planteos que el doctor Iván había hecho con respecto a la constitucionalidad de nuestra constitución estoy en un estado de acuerdo que corresponde y que deberíamos presentar porque me daría también la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema que sería más factible que cualquier resolución que podamos pretender por los tribunales inferiores y con una medida cautelar adecuada en cuanto al sistema electoral la ley del EMA desde mis perspectivas y creo que ya se ha extendido en el mismo sentido la Corte que es facultad de la provincia elegir su sistema electoral por eso creería que acá en Formosa eso no prosperaría a menos que terminemos todas las vías digamos ordinarias y de ahí recién le dimos a la Corte pero pretender que esta provincia hoy por el sistema jurídico que tenemos por el sistema poder judicial que tenemos hoy aquí en la provincia alguien pueda pagar un patrón como esto que es prácticamente una autofía por eso yo creo que por el tema de la inconstitucionalidad encuentro más viabilidad a que un planteo acá pasando todos los sistemas ordinarios que lo van a demorar lo sabemos perfectamente la celeridad que emplea la justicia de que en Formosa cuando hay un planteo contra ellos lo que no implica cuando hay un planteo contra nosotros eso tiene mucho más ligereza pero bueno era simplemente para poner un punto de vista estoy completamente de acuerdo también en cuanto a las restricciones de libertades que se han cometido acá son abusos de autoridad e indudablemente tienen sanciones jurídicas y penales que deben ser planteadas indudablemente en el orden competente y bajo la figura de encuadrar el acto del delito porque hoy tenemos un montón de delitos denunciados en forma separada lo que deberíamos hacer creo es pedir la acumulación de todas esas causas dentro del marco del editor de ingresos más grande gracias hola muy buenos días a todos soy Matías González para Red War F4 Prensa Libre Universidad antes que nada felicitar a todas las personas delante de la mesa porque soy un cansado de trabajo y la pregunta es ¿qué visitación se va a hacer y el texto organismo bueno la mesa de trabajo va a seleccionar como dijimos también diversas diversos testimonios diversas denuncias de gente que hasta acá han denunciado violaciones de los derechos humanos vamos a desastarlos y vamos a trabajarlos como dijo el doctor Rodríguez para nosotros las distintas violaciones a los derechos humanos que fueron de manera sistemática y que constituyen delitos atroces de carácter humano que se cometió contra una población civil con esta característica para nosotros constituiría delitos de desa humanidad por lo pronto no solamente ocurriríamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ya también se ha hecho sino que también el idea es llegar a la Corte Penal Internacional con el conjunto de denuncias recepcionada y con un trabajo que nos comprometemos hacerlo a par a la mesa dentro de los cinco de diez días perdón y recepcionar todos los puntos de denuncia que hasta acá cada uno ha trabajado mucho más juntos pero también de los distintos sectores creo que siempre transcurre el tiempo y siempre hay más casos que incorporar debemos trabajar también en adaptación que ha sucedido el pueblo de la Corte Penal y ayer y sin dejarlo mencionar el caso de las mujeres aborígenes de la familia que fue apartada de su bebé Clorinda en los otros lados de los famosos que después tuvieron la noticia de que el bebé ya había muerto distintos casos que para nosotros nos vamos a ir recepcionando apelando obviamente a la valentía de cada una de las víctimas por denunciar por aportar datos y poder así llegar a interprogresar a denunciar a por lo menos creemos y vamos a trabajar sería la Corte Penal Internacional y bueno también por mi parte voy a hacer el micrófono de los colegas también no hay compromiso de todos en la mesa de seguir la batalla si se quiere judicial para acabar una vez por todas no la ley de demás y la reacción definida yo creo que me toca también de cerca como joven no hay conocido otra forma otro modelo de gobierno y este mismo modelo de gobierno fue digamos el que fue fácil encerrar de los raroceños e instalar otras políticas que administraban que disponían de la ley de los raroceños ya sea en cualquier lugar en la ruta en el caso de Valado en los otros armamientos en los casos de las comunidades aborígenes en los montes así que mi compromiso es justamente todo el equipo para buscar una web judicial y seguir agrayando judicialmente no contra la ley de la violencia definida yo soy Manuel Bartos presidente del movimiento internacional y desarrollo de la policía de la policía la la el 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 que lo leí me parece como un aporte pero antes quiero felicitar a los jóvenes porque viviendo jóvenes como ustedes preocupados con los gobiernos nacionales y sobre todo con la provincia a la que yo presenta da esperanza que la que lleva a mantener un país desarrollador y con justicia social y con democracia social y no democrativa y no a mi juicio debe hacerse un análisis bien sobroso de esta denuncia o un pensamiento de un análisis de la década de pico que nos pasó la del gobierno de lindica porque si no parecería ser que el 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 y desde que asumió el 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 que todos estos derechos que viola permanentemente el mandamá de Formosa tienen respaldo de la política en aplicación de la organización y al contrario, el gobierno nacional admira, como lo admira a Chávez y a la política de Maduro admira a Gilles Flan entonces mi interpretación o mi aporte tendría que de alguna manera la denuncia mencionar que Gilles Flan está respaldado por el gobierno nacional y que Gilles Flan no solamente violó en la pandemia los derechos de los consejos sino que desde que asumió nunca fue un gobierno democrático al contrario, como alguien dijo acá siempre fue un gobierno que estaba tipo hittigano así que esto no va a ser que tenga fuerte y nuevamente lo felicito a los jóvenes que hacen tener una esperanza en el futuro argentino con desarrollo democracia permanente y también de alguna manera hay que decir que no es Formosa solamente justamente los gobiernos que tienen el mismo signo de Gilles Flan en distintos puntos del país tienen también la misma forma de gobernar y salvo a los ciudadanos que los votan y encima los que los votan son los que nos agreden porque somos humildes que los tienen presos con los transitos o de alguna manera su misión entonces de alguna manera hay que poner eso porque esto es un frasero nacional hay situaciones más graves como que el gobierno y el Trump por supuesto nos damos muchísimas gracias Bueno, sí primero aclarar que por supuesto que vamos a tomar monta de todas las sugerencias y de todo lo que queda por hacer como lo decían todos los colegas acá hemos asumido el compromiso de constituir esta mesa de trabajo y en este sentido quisiera aclarar que circunstancialmente nosotros ahora somos las caras visibles estamos sentados acá porque hay muchos abogados de diferentes espacios que están participando ahí la veo atrás de Cristina Rico que también siempre está aportando un tonito de arena Martín digo hay un montón de colegas que van a también acompañar el compromiso de hacer este trabajo para formular las denuncias y para hacer las presentaciones pertinentes que en definitiva nos terminen de liberar desde el frasero que estamos viviendo pero bueno en principio también hacer saber a los que están presentes que son muchos más los que están trabajando y que circunstancialmente somos nosotros que estamos sentados acá pero que hay un compromiso de un colectivo de abogados que sin duda va a trabajar incansablemente para lograr estos objetivos que nos estamos proponiendo simplemente también gracias a usted que le ha hablado estimado amigo que nosotros nosotros para que podamos actuar en muchos aspectos necesitamos también que la gente se anime y denuncie porque nosotros podemos tener el conocimiento de muchos delitos pero necesitamos tener legitimidad para poder iniciar esas acciones entonces por eso es justamente que venimos a exponernos ante todos los medios de prensa de ustedes invitando a la colectividad para que se anime que nosotros estamos representados y acompañados y desde el cúmulo de denuncias llevar a las distintas esferas porque nosotros hoy preguntaba el periodista donde se planteaba la denuncia muchas denuncias van a ir a la ordinaria ¿por qué? porque son delitos ordinarios los dos delitos de competencia federal giran a la justicia federal pero cuando hablamos de esa humanidad eso se acompone y en eso indudablemente es necesaria la participación de aquí las víctimas que padecieron todo esto de los abusos de autoridades de la extensión de la libertad y demás delitos que podrían confirmarse nada más que cambiar eso bueno simplemente agregar una cosita más respecto a los dos planteos que se hicieron en primer lugar tener presente lo que menciona el señor Vázquez porque como le decíamos anteriormente los atentados contra los derechos humanos y contra el sistema republicano se vienen dando desde hace mucho tiempo pero se han agilizado en tiempos de pandemia es por ello que debemos tener presente las cuestiones que se dieron anteriormente a los efectos de que el planteo será integrado también mencionar en relación a lo que había planteado doctor Evans con respecto a la cuestión de la rechete intervenida sumar a todos los artículos que mencionó la violación del primer artículo de la constitución nacional y provincial que establece que adoptamos como nación el sistema republicano y uno de los principios republicanos es justamente la periodicitad del ejercicio de los cargos públicos en la alternancia del poder y ese principio republicano es violado por la violación del primer artículo en esta provincia la verdad que se lesiona y se viola a todos los principios republicanos se viola la soberanía popular se viola la división de poderes se viola la periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos y la alternancia del poder se viola la igualdad de la ley la publicidad de los actos de gobierno la responsabilidad de los actos de gobierno es por esto que decimos que el proboso no existe realmente un sistema republicano sino que simplemente es una fachada que esconde un real régimen autoritario por todo ello asumimos el compromiso de hacer ese planteo y no solo que lo asumimos sino que también lo invitamos a que participe porque esta es una lucha que debe dar el su conjunto al pueblo famoso así que desde ya el compromiso nuestro está asumido y vamos a ir hasta las últimas consecuencias con los planteos que tengamos que hacer y le pedimos el acompañamiento a todos los presentes y a la comunidad toda para que estos planteos tengan la suficiente fuerza como para hacerse esto muchas gracias